Buenas, buenas, buenas a todas mi gente. Estamos aquí haciendo este videito para enseñarles un poquito de lo que trae Zafeson, o sea, nuestro proyecto de Rainbot y nuestra monedita de Twinkle. Tenemos en nuestra página de Zafeson un buen proyecto, unos concursos muy buenos, excelentes, un concurso de juegos, de loterías, de premios, y eso hace que esto sea interesante esta página. Queremos generar tráfico, eso es lo que estas páginas necesitan, generar tráfico cada día más para que se beneficie también la empresa y nosotros también. Entonces, lo que tenemos que hacer es ingresar a Zafeson. Vamos aquí, pues, todos tenemos que hacer lo mismo en profile, o sea, en el perfil, entrar y subir nuestro documento de identidad, subir nuestro recibo de los servicios, llenar nuestros datos, personales, direcciones y todo eso, para que quede todo legalizado la página, ¿verdad? También tenemos en este momento el concurso de Prisemanía, que es un concurso de premios. Vamos a, vamos a, yo tengo aquí ya abiertos las otras pestañas para que, entonces, tan pronto ingresen aquí a su Zafeson, venimos a Prisemanía, que me ha parecido interesante. Ingresa acá, le doy clic aquí en Prisemanía y nos va a mostrar que debemos de abrir la WhatsApp. Cuando abramos la WhatsApp nos va a presentar esta aquí que dice que bienvenidos, nos muestra lo que hay de premios. Un premio de manía, elegimos un nuevo ganador cada 10 minutos. Cada 10 minutos, usted puede estar aquí todo un día jugando y ganando premios. Todo el mundo puede estar ganando premios cada 10 minutos y los ganadores tienen 60 minutos para reclamar su premio. Ay, por eso hay que estar pendientes, pegados ahí. Le dan una hora para que lo reclame. Usted puede generar o ganar libros, smartphone, joyerías, regalos de sorpresa o uno nuestro Twinkle o Cash Jack Pulse. O sea, puede ganarse uno aquí monedas de Twinkle o dinero de juego. Entonces, dice que hay 100 mil ganadores desde el 2012. Como este proyecto comenzó en 2012, recogido más de 100 mil ganadores. Cada 10 minutos elegimos un nuevo ganador. Entonces, vemos aquí que tenemos un libro electrónico, no lo podemos ganar. No podemos ganar un teléfono inteligente. Simplemente aquí dice, por ejemplo, este que ya jugué hace un ratico, no gané nada. Pero me quedan 14 minutos para volver a darle clic para ganar o reclamar. Igualmente, este me quedan 34 minutos para volver a participar, a ver si por fin me lo gano. Tenemos aquí un premio sorpresa. Me quedan 24 minutos para volver a participar y decirle que, a ver si gano ahí. Este es de joyería. Bueno, puede ganar anillos, joyares, en oro. Todo esto es una suerte, obviamente. Y le damos clic para participar. Y ahí me dice, ganaste. Entonces, tiene que reclamar. Y bueno, le presentará lo que tienes que hacer ahí para reclamar eso. El cashpoint es el dinero físico. 1,114 dólares. En juego. Y simplemente darle uno aquí. Haga clic para ganar. Y nos va a aparecer lo que tenemos que hacer para reclamar el premio. Si en caso que no lo ganemos. Este me quedan 43 minutos para volver a participar. Y los twinkles, 114 mil 400 twinkles en juego. Si me lo gano, me queda 3 minutos para decirle clic para ganar. Vamos a esperar aquí los 3 minuticos. Yo creo que se puede hacer eso. Para darle yo a... Haga clic para ganar. Y a ver si no lo ganamos. Aquí abajo nos presenta los últimos ganadores. Aquí nos va a presentar el pernum del ganador. Aquí vemos el pernum. Que ganó el dinero efectivo. Este otro pernum ganó un teléfono inteligente. Este fue un premio sorpresa. No sabemos que haya ganado ese pernum. Esa persona. Y eso fue en el día de hoy. Porque tenemos fecha 21 de julio. Entonces es reciente. Hoy estas personas ganaron. Libro electrónico. Vea. Libro electrónico ganó esta persona a las 11. O sea que hace poquito. Como unos 20 minutos. Y este ganó twinkles. A las 11 de la mañana. Y hace como unos 30 minutos. Ah no más. 40 minutos que se ganó este premio. Y este se ganó joyerías. Y hay mucho más. Presentan como los 6 últimos ganadores. Parece ser. Listo. Aquí ya me queda 1 minuto 52. Vamos a esperar. Que termine el tiempo ahí. Para yo darle clic a ver si ganamos moneditas. Si no pues seguimos insistiendo. Tenemos aquí para arriba. Todos los premios que le digo. Y fuera de eso. También tenemos aquí. Cuando entramos. El. Eso. Otro sorteo. Este es otro 5 por 5. Vamos a jugar. A registrar. 5. 5 directos nuestros 5 niveles. Y las ayudamos a esos 5 niveles. Que cada uno tenga sus 5. Y la empresa nos genera o nos regala 2 millones de monedas. Ese jueguito también está bueno. Ahora lo miramos con detalle. Con detalle. Miren. Me queda 50. Venga a ver. Me falta un minuto. Me queda un minuto. Un minuto. Un minuto ya. 59 segundos. Le damos clic a ver si ganó alguna monedita. Pues. Fisemanía. Desde el 2012. Que está este proyecto. O sea. La empresa Rambo. Con su monedita de Twinkly. Hace como un año. Que sacaron al mercado la moneda. Y todo el mundo le dio por comprar. Compramos. Ya ahorita en este momento. Ya no hay monedas disponibles para el público. Sino simplemente las que hay. Las tenemos. La gente y nosotros mismos comercializamos nuestra moneda. Y próximamente. Ya a partir del 15. Con el ECHE. Directamente con ellos. Será la compra de monedas. Ya nosotros no podemos vendernos entre nosotros. Sino ya. Nos toca comprarla directamente al ECHE. Y a como ellos digan. O pongan el precio. Listo. Terminamos acá. 0, 0, 0, 0. Listo. Vamos al. No habéis ganado. Vuelve a la próxima ronda. Ah. Tocaba. Vale. Tan pronto. Llega a 0. Dale antes de que termine. Porque alguien reclamó. Alguien reclamó premio. Entonces comenzó 59 minutos otra vez. Ahí se aprende. Que tan pronto 0. Y queda como un segundito ahí. Que en 0. Hay donde tocarle clic. Para poder reclamar. El premio. Y si alguien le ganó de mano. Pues ya. Toca esperar otra vez. Una hora. Una hora nuevamente. Entonces me ganaron de mano. Ahí ya toca esperar una horita. Bueno. Mis amigos. Eso es lo que les quería decir. Cada día. Pues iremos sacando nuevos videitos. Para irles mostrando. Lo interesante que es este. Zafeson. Nuestra empresa. Nuestro proyecto. Bueno. Bendiciones a todos. En un próximo video. Nos veremos. Adiós.